Ok familia, miren, miren lo que vine a encontrar aquí, miren ese mueble, que curioso y que bonito, vale 300 dólares, este mueble es chiquitito y este es, miren que bonito esto, miren que bonito esto, es, yo pienso que es silver, vamos a ver, es silver, ahí está el papelito, miren, quieren 100 dólares por esta cosita, miren, 100 dólares, wow, que bonito, es plata, miren que bonito, y miren cuantas cositas tienen aquí, también, miren, esta es una tienda de antigüedades, es una tienda de antigüedades, miren, miren ahí tienen un televisor Sony de los antiguos, quieren 100 dólares por él, miren ahí está, y en el mueblecito donde lo han puesto, miren, miren, esta es una tienda de antigüedades que está aquí en mi, en mi, aquí en donde vivo yo, en el área donde yo vivo, miren estos muebles, que bonitos, miren pues, sí que están bien curiosos, y aquí tienen otra televisión, quieren 200, miren, por esa televisión, ahí está el papelito, miren, 200 quieren por esa televisión, es una Felix, miren, ahí está, eso, miren, pero esa cosa, que habrá alguien que lo arregle, no sé, digo yo, como es tan antiguo ya, miren, la mesita, es la pareja, allá están las dos, ahí están las dos, dos mesitas iguales, miren, este es una y allá en la esquina está la otra, así es que si familia, así está, esta tienda está grandecita, es una tienda de antigüedades, miren, los, los, estos, retratos, por ese del payaso quieren 255, wow, así está caro, por este sencillito quieren 46, ahí está, miren, y aquí hay más cositas bonitas, cosas que de verdad, unas de plata, más antiguo, wow, de los tiempos, de los 1800, yo creo, porque, miren, aquella cosita así está bonita, miren, esa jarrita, se ve bien bonita, el color, la textura, por decirlo así, este, la pinturita que le han puesto, el polis que tiene, pues, el polis, polis, ¿cómo le llaman? la pintura bien bonita, miren, este, está bien bonito, curioso, y así está todo por aquí, familia, muchas, muchas, muchas cositas bonitas, miren, esta tienda tiene de todo un poco, cosas antiguas, miren, de todo, miren, miren, ahí está la cosa, esta antigua, miren, esta, yo lo vi en una película, de us, de muchos tiempos, que la gente es ahí, se lavaban, es como un sim, ¿verdad? y miren, ahí tiene el espejo igual, diseñado allí, pegado, miren, que raro, allá abajo está la jarra, miren, donde tenían el agua, y para lavarse las manos, allí, en ese platillo, le ponían el agua, y se lavaban la cara, miren, yo lo vi en una película, ustedes, miren, que raro, miren, cuántas cosas aquí, es una tienda antigua, de antigüedades, qué bonito, y la gente anda mirando y compra, compra la gente, miren, aquí tienen los uniformes, miren, miren, este es de la Air Force, miren, aquí tienen, ay, mi hijo ahí tiene su uniforme también, lo tiene ahí guardado, miren, ahí están estos, que los venden, creen ustedes, oh, wow, no, mi hijo lo tiene guardado, su uniforme, tiene dos diferentes, miren esas, esas, qué bonitas, son también como para poner las galletas, o el azúcar, vale, esa grande, vale 10, o dice que las tres piezas en 10 dólares, supuestamente, pero, ah, le han puesto el papelito al otro, vamos a ver, oh, no, entonces, cada una vale 10, porque le han puesto el precio a cada una, miren, de estas, estas, son bonitas, curiositas, y allá las gorras, miren, las cachuchas, como decimos nosotros, miren, bastantes, miren, oh, no, hay muchas cosas, y estas cosas, miren, los cascos, miren, los cascos de los, de los que, de las, ahí dice, miren, aquí dice, miren, los cascos, dónde están, creen ustedes, de la Air Force, miren, ahí están, miren, qué raro, cuando van en el avión, van volando, miren, ese es otro, tienen tres aquí, miren, ese vale 100 dólares, pues, lo están dando, pero esto, pues, ya lo usan como para exhibición, para tenerlos ahí, pues, miren, este vale 200, vale este, miren, este, ahí está, miren, el precio, ve, 200 dice ahí, miren, pues, hasta lo que venden, guau, no, pues, sí, sí que, venden de todo, miren, ese gran baúl, que tienen ahí, todo raro, miren, bien extraño, ese baúl, miren, todo lo que hay aquí, una, en esta tienda, de antigüedades, miren, qué bonito, los candelabros, así les dicen, no, miren, los candelabros, imagino que ahí le ponen los focos, o serán solo las candelas que les ponen, yo no sé, cómo ven ustedes ahí, miren, ese candelabro, bien raro, miren, pues, aquí hay de todo, cosas más antiguas, que a ver qué hay, esta cosa, qué será, ustedes, esta cosa de hierro, qué será, eso, qué será esa cosa de hierro, y lo venden, quieren 295, guau, que es para que servirá, esa verde de hierro, a ver qué será, pues, miren, un ventilador antiguo, un de este para regar las plantas, quieren 19 dólares por esa cosa, oh, guau, esta vitrinita, miren, para poner adornitos, ve, miren, a saber cuánto quieren, allá, 523 quieren allá, hasta el precio, ya lo vi, miren las muñecas, familia, miren las muñecas, miren esas muñequitas indias, miren, qué raras, ¿verdad? Yo no había visto ese tipo de muñecas, miren, de los indios, miren qué bonitas, deja ver de cuántos años atrás, miren qué bonitas, y tienen variedad de cositas, muñecas acá, miren, los muñecos, miren esos, qué bonitas, y ahí tienen su precio, algunas valen 15 dólares, miren esas, vale 15 dólares, miren esa muñequita, guau, aquí hay más, por este quieren 25, miren, y por este, miren que de verdad, parece un niño, valen 15, este vale 15, miren este, sí, parece puro niño, de verdad, miren, tienen su precio, miren este, qué bonita, su sillita, ahí, donde sientan al bebé, ay Dios mío, hay de todo aquí, miren esos cuadros ustedes, esos cuadros, si son de la antigüedad, pero no, no les veo precio, y miren esta mesa, de esas sí creo que hay todavía, verdad, en esta época, de este tipo de mesa, miren este coche, este cochecito, miren, qué bonito el cochecito, yo no sé si es de juguete, o es de verdad, quizás de juguete, ahí han puesto una muñeca, así es que, así se ve todo por aquí, ok, se cuidan, hasta luego, bye, miren aquel planchador, bien chiquitito, allá hasta arriba, miren esto, qué será ustedes, para qué servirá eso, como una mesa quizás, verdad, ahí está, miren, miren este mueble, qué curioso, vale 112, este, ahí tiene el precio, está pequeñito, pues sí, así está todo por aquí, entonces familias, se cuidan, los dejo, aquí, ya les enseñé, en tres partes, esta tienda, de antigüedades, porque si, esta tienda, está súper grandota, súper, súper grande, está esta tienda, y, tienen de todo, un poquito, de todo, miren pues, hasta unos recipientes, allá más viejos, que a ver qué, pero pues, bueno, valen dinero, siempre, y aquí, miren, están esos últimos muebles, bueno, hasta luego, bye.